Pero es que André Cueto no va a prender, André Cueto es para atrás que va como el cangrejo. Dos años de conflicto, de escándalo. André Cueto, tranquilízate, madura, porque esta región está apagada el día entero. Tú tienes que dedicarte no a perseguir comentaristas ni periodistas. Tú tienes que concentrarte en los apagones y en altos precios de las facturas eléctricas, que es un abuso. Porque de 11 de la mañana a 8 de la noche no hubo luz en el centro comercial de Santiago. Y André Cueto está pensando en que si un tipo dijo o no dijo, no jodas tú, André Cueto, ponte a dar la maldita luz, que estamos hartos de apagones, coño. No, tu problema es dar luz barata y permanente. Pero hay que decírtelo 500 veces al día. Es que tu función no es perseguir periodistas ni perseguir a nadie. Tu función es perseguir luz a buen precio y que no se vaya la gente desesperada en las oficinas, en los negocios. Mencionando a la madre, la abuela y la tía André Cueto. Y André Cueto pensando en que un carajo dijo en la capital que si es legal o no una licitación. No me jodas tú, André Cueto. Suscríbete a Código TV y creceremos juntos. Código TV y Código TV y Código TV y Código TV.